Ayer hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo que, como te decía, fuera de Cámara hubo una falta total de respeto, llegar dos horas y media tarde a la cita pautada en el Ministerio de Trabajo demuestra un desinterés por los trabajadores tremendo. A eso sumale que la intención era una propuesta superadora a lo que había sido la última reunión, por lo menos en lo que habían planteado las patronales bancarias y también el Ministerio de Trabajo, y al contrario, la negociación fue a la baja porque nos encontramos con que lo que propusieron estaba muy por debajo de lo pretendido y lo que ellos habían propuesto anteriormente, que es un 7% en enero, a partir de enero, un 4% a partir del primero de julio, este 4% no acumulativo, y otro 4% en octubre. A esto sumémosle que la compensación del Día del Bancario, que la venimos cobrando ya hace más de 10 años, la querían reducir a un 50%, y a esto sumémosle también que no se hace encargo de pagar la cláusula gatillo. Existe un principio de ultraactividad que está avalado por la ley, el cual establece que si no hay un nuevo convenio colectivo de trabajo, se tiene que seguir llevando adelante o a cabo o poniendo en funciones el convenio colectivo anterior. En el 2017 firmamos con cláusula gatillo el retroactivo enero. Mientras no haya un nuevo convenio colectivo de trabajo, tienen que seguir pagando la cláusula gatillo. Fuimos a la ley, la ley falló a favor nuestro, pero lamentablemente desoyen también la ley. Por lo cual, se está evaluando, nosotros hemos pedido al Secretariado Nacional de Bancaria una medida de 48 horas de fuerza, todavía no tenemos establecido el día. Sabemos que viene Semana Santa, sabemos que vienen muchos días sin banco, sabemos que en nuestra ciudad también viene el 4 de abril, pero bueno, yo calculo que antes de Semana Santa o después de Semana Santa, enlazado con los días de Semana Santa, puede haber un paro de 48 horas, que es lo que le pedimos al Secretariado Nacional y el lunes lo estaremos decidiendo mediante el plenario de secretarios generales con el Consejo Nacional de Bancaria. Como vos lo has dicho en otras oportunidades, sabés que esto molesta y mucho a la gente en realidad que necesita de los bancos, pero es la única manera que ustedes tienen el único arma, digamos, para ser escuchado. Lamentablemente, si nosotros tuviésemos dentro de un conflicto de estas magnitudes, otra herramienta, obvio que la utilizaríamos. Lo que la gente tiene que saber es que los causantes de que haya una falta de paz social, como yo siempre digo en este caso con los bancos, lo que vos me decís que es cierto que causa muchas veces malestar, tienen que saber que nosotros lo que lo proporcionamos, lo que lo producimos, perdón, por así decirlo, a esta falta de paz social, no son los trabajadores, son estas respuestas que yo te estoy diciendo sistemáticas en el Ministerio de Trabajo, que no solamente pasa con el sector bancario, pasan también con los docentes, y yo no voy a ponerme a opinar de sectores que no me corresponden, pero bueno, lamentablemente la respuesta que le están dando a los bancarios es la misma respuesta que le están dando a los distintos sectores que están hoy en paritarias. Y un actor, y lo quiero dejar bien en claro, un actor lamentablemente de esta frustración que tenemos los trabajadores, es el Ministerio de Trabajo y es la figura de Jorge Triaca, quien parece que en vez de mediar entre los trabajadores y las patronales, se recuesta del lado de las patronales, lo cual es terrible y genera estos conflictos.